Grupo 100 Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no olvidar a quien se quiere Ay no olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Los reyes del sa-sa-sa-sa-sabor Allá algún día entre sollozos Allá algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Vaya chiquen No se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no olvidar a quien se quiere Ay no olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Y esto ya se va Bien, 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 bien Y esto ya se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Gracias.